Estamos acá viendo la presentación, estamos contentos, se acercan los carnavales, que para nosotros es la fiesta popular más importante de San Fernando. Participan los vecinos, principalmente abuelos, los chicos, con un carnaval seguro y con mucha alegría y aparte con muchas murgas, con la participación de muchos vecinos de cada uno de los barrios. Y bueno, todo un trabajo de inclusión y de integración que se hace durante todo el año, con las murgas, con la comparsa y eso creo que es el objetivo que nos hemos puesto siempre desde que asumimos hace 7 años. Presentando Intemporal, que es el tema de que va a tratar Unión San Fernandino en el año 2019, en el gran corso familiar. Y bueno, de alguna manera invitando a todos los vecinos de San Fernando a que vengan a disfrutar hoy. Se van a mostrar los trajes, se va a mostrar la reina, se va a mostrar la batería, el nuevo tema, que se llama Intemporal. Y bueno, acompañado por una multitud que sigue esta escuela de samba que se formó en San Fernando y que no para de crecer, dado que tenemos el carnaval más grande de la provincia de Buenos Aires, más multitudinario. Invitamos a todos a que vengan a participar y que se sientan de alguna manera integrados a este proyecto del municipio de San Fernando. Soy muy agradecida, es mi tercer año en la comparsa con Unión San Fernandino y la verdad que es todo un orgullo poder ser la reina, es todo un privilegio poder estar ocupando este puesto. Muy feliz de que me hayan elegido. Ya hace un tiempo que venimos preparándolo bastante, en cuanto a coreografía, vestuarios y bueno, la canción, que van a ver la letra, está muy buena. Y habla un poco de lo que pasa en la actualidad, de esto de dejar un poco la virtualidad y volver a revivir la realidad. Cada vez somos más integrantes, por suerte. San Fernando le da una importancia tremenda a lo que es el corso de San Fernando y es el más importante de Buenos Aires y eso se nota. Es algo que gusta mucho, tiene mucho impacto visual, así que por lo que ven, represento los vikingos y bueno, tenemos una expectativa de que la comparsa, la sensación es que va creciendo año a año y va teniendo una estética de mucho nivel y de mucha categoría y la verdad que representar y estar en Unión San Fernandino es un orgullo. Y ahora vamos a tener mucho más ensayo porque venimos con el carnaval 2019, así que la expectativa es la mejor para poder pasarla bien, que la gente pueda disfrutar y nada, sentirse feliz, eso es lo más importante.